...de acuerdo a la K y también cambiar el sector de la K, que eso fueron componentes que entrenamos, que desamachamos y que no se materializaron en vida. Siguiente pregunta, Javier Ruiz, ¿qué es uno? ¿Cómo le va, profesor Cantuardo? ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Complementando un poquito lo que le antecedía a la pregunta del colega anterior, desde el año pasado, si no me equivoco, también se la dice, en esta pregunta, de que era difícil encontrar ese enganche para Emile, lo probó con Matamoros, lo probó con Lourdes, con Lourdes Pizano, inclusive hermano Montaí, que en esa noción, hoy aparecen nuevos elementos como Fernando Guerrero. Pero ese es casi como que, un poco imposible encontrar a ese jugador dentro de lo que quiere Mariano Soso la idea, y una para Marcos, el tema también de la relación del apoyo técnico, ¿cómo está también Marcos? Bien, insisto, Guerrero no es un volante defensivo natural, hoy jugó con un hijo izquierdo, y cuando el equipo estaba a paso defensiva, intentábamos que se convierta en número 10. Y en relación a los volantes de la TAC que usted señaló, yo encuentro una relación directa con lo que entra en número de promoción. Es decir, son jugadores que tienen muy buena técnica, que contrastan en características, es decir, ya sea en Matamor, en Marcos, en Cortés, el equipo está, inclusive, con muchas alternativas en esa geografía del campo. La idea es que un entrenador pueda potenciar al jugador y articularlo a un proyecto de otro.